Ah, dale killer Uh, looteamos esto? Uy, 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 uy Esquivo, esquivo Esquivo, listo Y mi 10 pesos Donde, donde, donde Donde Donde, donde Donde, donde Fue en este momento Que se sabía Uy, esta sí que me dio Uy, esta sí que me dio Ay Esta creo que no voy a vivir para contarlo Tratando de quedar como yo Si, justo me la tiraste a mi Sinceramente que iba al lado mía Iler, me ayudá Si, justo me la tiraste a mi Debe, me pedí otro palo, listo No, 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 no No, 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 no No, no No, no, no Debe, me pedí otro palo listo Salí, creo Sí, mis 20 pesos No, me estoy tomando un ibuprofeno por donde sentaba